Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial. Vamos a contaros un poco lo que podemos ver con un sencillo telescopio de menos de 300 euros, básicamente lo más barato que se puede encontrar y que funciona bien, que es el Skywatcher acromático 90-900, en este caso obviamente he puesto encima de mi montura, una buena montura, como podéis ver en la foto, una EQ6. Pero es un vídeo que lo he querido grabar para haceros ver las posibilidades tan buenas, tan altas, que tiene un telescopio tan sencillo, si viene bien puesto a punto de fábrica, siempre insisto mucho en esto, y también si encontramos un cielo con la suficiente calidad, una noche buena, una noche con ese famoso buen sing, que nos permite ver las cosas con mucho detalle. Bueno, pues vamos allá, vamos a darnos un paseo por la Luna, nos vamos de la Tierra a la Luna. Lo primero, comentaros que en la Luna los detalles más interesantes, los que más destacan, son los cráteres, las montañas, como podéis ver en esta imagen, por ejemplo, esta es una zona preciosa de la Luna, fijaros la cadena montañosa, esta cordillera de montañas en forma un poquito de curva, en la parte inferior de la imagen, esos son los apeninos lunares. Bueno, es una cordillera de montañas que mide casi mil kilómetros de longitud por unos cien kilómetros de anchura. Y el monte más alto que tiene es el monte Huygens, y tiene nada menos que cinco mil cuatrocientos metros de altitud, es decir, más alto que el Mont Blanc aquí en la Tierra, por ejemplo. Ese cráter que tenéis arriba, el más grande de la foto, con ese fondo tan liso, tan liso, que parece un plato, el hombre, es un cráter precioso, se llama Arquímedes. Mide unos 80, 70 kilómetros de diámetro, es un poquito deforme, su parte más pequeña son 50. Es un cráter muy bonito de ver. Esta es una escena típica lunar, es que aquí te puedes perder. Con una buena guía lunar, yo recomiendo la guía de la editorial Darús, descubrir la Luna, que es magnífica, la podéis comprar en cualquier librería, es muy barata además. Fijaros que encontraremos cráteres con montañitas centrales, hay varios en esta imagen también, y otros cráteres con el fondo totalmente liso. Bueno, comentaros que los cráteres que tienen montañas centrales han sido cráteres formados por impactos muy, muy violentos, tan violentos que han conseguido deformar el suelo después del impacto y hacerlo que se levante formando esa montaña central. Mientras que los cráteres con el fondo liso son cráteres muy viejos, que se han rellenado de lava, y por eso ese fondo está totalmente liso, como si fuese casi un pequeño mar, tiene ese aspecto de desierto muy liso, parecido a los mares lunares. Bueno, fijaros en esta imagen, este es el gran cráter copérnico, también llamado el ojo de la luna, es un cráter redondo, precioso, con un sistema montañoso central muy bonito de observar y de descubrir. Sus murallas, veis toda esa especie como de muralla redonda que rodea el cráter, son unas murallas escarpadas preciosas, con alturas de hasta 3.700 metros, esas murallas, desde el fondo del cráter hasta arriba, es mucha altura, es un cráter precioso. Fijaros todas esas bandas blanquecinas que salen alrededor del cráter, ¿sabéis qué es eso? Eso no es más que la tierra, todo el escombro, todas las rocas, toda la tierra que han salido esparcidas, justo en el impacto del meteorito, del gran pedrusco, que originó este cráter, que creó este cráter. Bueno, el que veis a la izquierda es el cráter Kepler, también un cráter muy bonito porque vemos perfectamente todos estos rayos, todas estas zonas blanquecinas de tierra, esparcida después del impacto. Bueno, esto es el norte lunar, y tenemos una escena preciosa, es el cráter Plato, es evidente cuál es, es un plato absoluto, es un cráter al que yo más cariño le tengo de toda la Luna, fue de los primeros que vi en mi adolescencia, cuando empecé a observar el cielo con telescopios. Bueno, fijaros que a su derecha tenemos un jaspeado de montes, al principio montes bastante altos, esos son los montes Alpes, en la Luna tenemos nombres de montañas igual que en la Tierra, tenemos Alpes, tenemos Apeninos, tenemos Cárpatos, tenemos Cáucasos, tenemos montes Tenerife, por cierto que están, fijaros, están ahí, los montes Tenerife están justo bajo el cráter Plato, abajo un poquito a la izquierda, justo donde indica ahora la flecha. Aquí tenemos un trío precioso, que es a la izquierda, un trío están alineados de forma vertical, el grande con el fondo liso es el cráter Ptolomeo, el que deslige con una pequeña montaña central, es el cráter Alfonsus, y el tercero, el de abajo del todo, con una montaña más evidente, es el cráter Arzaqued. Bueno, Ptolomeo son 154 kilómetros de diámetro, es un cráter enorme, es muy grande. Aquí ya empezamos a ver, si os fijáis, algunas grietas a la izquierda de Ptolomeo y si os fijáis también a la derecha de la zona superior, hay como pequeñas foces, como grietas, esas grietas son muy bonitas de ver con telescopio. Como os digo, hay infinidad de detalles en la luna que te pueden hacer disfrutar sin ningún problema. Aquí tenemos un cráter muy especial y es un cráter absolutamente precioso. Fijaros que tiene en su interior cinco cráteres más dibujando una curva. El primero tiene una montaña central y ya los otros cuatro restantes siguen dibujando esa curvita de más grande a más pequeño. Un cráter muy bonito. Sin duda alguna, la zona más chula de ver de la luna es la que llamamos el terminador lunar. Es decir, la zona donde el contraste es mayor, la zona que está más cerca de la noche lunar. Ahí es donde, digamos, que el sol está siempre bajo en el horizonte y por tanto crea unas sombras preciosas. Cualquier cosa que tenga altura y que esté en esa zona, iluminada por un sol bajo en el cielo, creará una sombra maravillosa. La consecuencia de esto es que la sensación en la imagen será una sensación de imagen en relieve. Por eso es maravillosa la luna. Es que es una imagen muchas veces absolutamente terráquia, como terrestre, ¿no? Ves rocas, ves montañas, ves grietas. Y es que además, por mucho que nos empeñemos, cada fase lunar te muestra una imagen distinta de ese cráter. No es nada fácil encontrarte con que anda. Veo Copérnico y lo veo exactamente igual que lo vi hace un mes. Como nunca coincide en la misma fase exacta, siempre verás unas sombras distintas, un aspecto un poquito diferente. La luna tiene mucho, mucho que ofrecer, pero muchísimo. Yo entiendo que el astrofotógrafo de cielo profundo odie la luna, ¿por qué? Porque le impide trabajar, eso es cierto. Yo la odiaba, lo reconozco. Yo lo primero que hice cuando empecé con la afición fue astrofotografía de cielo profundo. Y no me gustaba la luna, era el clásico observador que la había visto, sí, disfrutaba un poco con ella, pero echaba vistazos. Bueno, os animo a que no os equivoquéis como lo hice yo y que dejéis de echar vistazos a la luna si es que lo hacéis y os pongáis a observarla como se merecen. Es nuestra preciosa compañera con infinidad de detalles, con un contraste que ningún otro astro te lo va a poder ofrecer, con una nitidez que ningún otro astro te la va a poder ofrecer y con una capacidad de poder aumentarla que ningún otro astro te la va a poder ofrecer. Es decir, la luna es lo que mejor vamos a poder ver con cualquier telescopio y más grande. Así de sencillo, no la podemos olvidar. Hablando un poco ya de equipo para acabar, este telescopio refractor es un tubo, bueno, no es corto, pero es pequeño, es muy ligero, se sujeta muy fácil, es cierto. Si lo queréis motorizar para poder hacer capturas de fotos ya como las que hemos hecho, de forma un poquito rigurosa, lo que os recomiendo es que uséis monturas tipo EQ3, EQ5 es lo ideal, con EQ5 tenéis una plataforma maravillosa para poder colocar cámaras un poco pesadas, si queréis, una TSLR, en fin, con esas monturas vas muy bien apañado con este tubo tan ligero. También tenemos otros acromáticos, existen en el mercado, Breser, por ejemplo, tiene un tubo interesante, que como digo, si viene bien colimado de fábrica, dan resultados que los acabáis de ver. Pues nada, espero que os haya sido de interés, que os haya gustado esta especie de paseo lunar, esta pequeña introducción para ver y disfrutar con la luna. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.